No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor Y a pasar el tiempo todo cambiará, y ellas su desprecio tendrán que pagar Oye hermano mío ya no pones más, no vale la pena sufrir y penar Por una malvada y apagado mal, no tiene sentido, mejor olvidar Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva No acabes tu vida tomando licor, no agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará, y ellas su desprecio tendrán que pagar Oye hermano mío ya no llores más, no vale la pena sufrir y penar Por esa malvada y apagado mal, no tiene sentido, mejor olvidar Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor tirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva No, no lo llores, que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva Al olvido borrón y cuenta nueva Bueno, gracias a los chicos de Chever, gracias Peppa No, gracias a ustedes Pero no te vayas, porque quiero jugar el truco con vos Soy muy bueno yo No lo sé, nos vemos en un ratito Bueno, como lo llores, bien Parado Y nos vemos en un ratito